A ver voy a ordenar esto, voy a ordenar aquello y después voy a acomodarme Ay no se caiga esto A ver Creo que ya estamos listos A ver, a ver, a ver Bueno si ya no importa No, hoy día de hoy vamos a reaccionar a los 7 comerciales Más perturbadores de Rusia Que comience el video del estimado Döres Que su interesante alfabeto sea la punta del iceberg para comenzar a medir Las diferencias culturales que tenemos con los rusos Con la gente nazi en general digo De significar algún problema Esto solo los hace fascinantes ante nuestros ojos Y ¿Qué mejor manera de yo ponerlo en evidencia? Que mostrándote Los 7 comerciales más extraños y perturbadores De Rusia De Rusia De Rusia Número 7 Oye pero que extraño es Que extraño es el idioma sirírico O sirírico Sibírico creo que se llama Porque mira Eso de las letras Digo digo Los números parecen letras Por ejemplo Por ejemplo S7 parecería normalmente una F Y ¿Qué más? El número 3 parece la E Las publicidades de Skittles Son muy populares en Estados Unidos ¿Y qué fue? Si eres de allá Seguro has visto muchas Que asco Bastante creativas Pero Los rusos lo llevan a un particular nivel de estramboticismo Lo que nos abre las puertas a este top No es un comercial Sino dos Y si ya empezamos así Imagínate lo que viene Diosito ¿Qué haces? Unos Pero ese es su animal Su animal Vaya a salvar A ver Tan Están o no Ah sí sí Creo que lo están ardeñando Creo Sí ya se vi Qué asco Como un de jirafa Se caga de la risa Su droga Su droga Será esa vaina Número 6 La ADA Es la marca de autos Rusa Por excelencia Desde su introducción En el año 1963 Se consolidaron Como un orgullo nacional Orgullo nacional Orgullo nacional Orgullo nacional de país Nos lo muestra Tanto así Que lo que verás No son actores Sino Militares Reales Cantándole una canción Al auto Para que luego digan Que los videos De algunos youtubers Hasta ahorita Son los más raros Hasta ahorita No he visto nada Perturbador Es lo que normalmente Yo vería A las 12 de la noche O a la 1 de la madrugada Aunque bueno El video también No es tan Su fin Tampoco no es ser Perturbador Sino extraño Y extraño El de Skittles De De la jirafa Si estaba extraño Bizarro Mejor dicho Pero este no Oh verdad Las vitales De los niños Suéreticas Son una basura Ahora que me acuerdo Y no solo por su sonido Sino por su diseño Número 5 Aunque no sé Si en este Oh no No sé cómo Ni por qué Ni a cuenta de qué Pero Y no soy el primero Que lo dice Las publicidades De helados En Rusia Son muy extrañas Tienen la tradición De serlo Sin importar La marca Debe ser Que al tratarse De un país Muy frío El concepto De helado Les parece extraño A algunos En fin Un país frío Helado El caso es que De todas las publicidades Inquietantes De helados En Rusia Esta Se lleva el premio A ver A verla Oye a Pedros No antojes Por el helado Obviamente No se han mal pensado Pechicos ¿Perturbador? ¿Perturbador? Nada Nada que ver Número 4 Te confundiste Este es quizá El comercial bizarro Más famoso Que ha salido De Rusia El mundo No lo vio Con buenos ojos Por todo este asunto De lo políticamente Correcto Que ya empezaba A gestarse Hace años ¿En serio? Tiene la propiedad De que En serio Cualquier persona En el mundo Pasada cierta edad Lo puede entender Sin más preámbulos De Tampax ¿Pero qué es Tampax? Tampones, ¿no? ¿Será tampones? Sí, ¿no? Ahora vamos a ver la trama A la mierda Tengo pensado Suscidarlo Pero si Dross No lo hizo Si Dross No lo hizo Entonces yo ¿Por qué? Ah, no entiendo Pero espera Déjame entender O sea Tampax Tampones Creo Ah, si son tampones Ellos se los ponen Para que no sangren Ay Y claro La sangre Trae tiburones Claro Chicos Yo aquí enseñándoles Concha de su madre ¿Qué es eso? Tres Las salchichas Oscar Mayer Gustan tanto Que es comer Y cantar En cualquier otro lado del mundo Los comerciales de salchichas Son así Pero en Rusia Está esto ¿Qué es eso? Una persona Salchicha Salchicha Oh, eso me hizo Correa una misión Bien turbia Del GTA 2 Turbiaza Al tal grado Que ninguna misión De GTA 5 GTA 4 GTA 3 GTA San Andrés Se le comparan Y el GTA 2 Es un juego Que se ve cagado Esa música Número 2 Número 2 Regenera la oreja Pero no entiendo Los veganos Son conocidos Por sus campañas Duras Y shockeantes Shockeantes Ellos creen En enviar La verdad ¿Qué es eso De comerciales shockeantes? O sea Los comerciales shockeantes Son aquellos comerciales Que te enseñan algo De una forma Muy Turbia La verdad Yo creo que Si se acuerdan De mi video De los 10 videos Más perturbados De YouTube Yo puse en el Primero El de un bebé Que ha sido Bueno Secuestrado Y después Usado para algo Súper nefasto Súper turbio Súper indignante Yo creo que Ese sería Un buen comercial Shocke Para el cuidado De los niños Y de la Responsabilidad De sus padres Esa sería O una Advertencia De no abandonar hijos Si es que Los tienes Puedes tener ayuda Seguramente del gobierno Porque Yo he visto Que sí Que hay gente Que se recibe Ayuda del gobierno Por tener hijos Y no tiene Un sustento Así que Ese comercial Podría Ese video Podría ser Fácilmente Un comercial shockeante Encima El video comienza Con una advertencia Así que Sería buen Comercial shockeante Ese video Mensajes fuertes Para que la gente Se quede pensando Los veganos rusos No iban a ser La excepción Aunque las líricas No sean la gran cosa Te lo subtitule al español Para mayor efecto Parece que solamente Es una persona Es un niño Es un niño El que habla Creo O sea que Cada persona Puede hacer Su comercial En Rusia De veganos O sea que Tú puedes ser Un vegano Tranquilo Y hacer tu comercial Porque parece Que lo hizo Una persona La verdad Sería Violazan Tú podría ser La próxima Rusia Vegana Bueno sigamos Porque la verdad Es que me Me vi un punto En mi cuarto Y me quedé Como unos segunditos Ahí viendo Hoy volvió a pasar Bueno ya volvemos Al video Para terminar Porque mira Falta Tres minutazos Espero que El puesto Número uno Lo valga la pena Espero mucho A principios Del siglo Veintiuno Rusia Lanzó Una muy Muy feroz Campaña social Para combatir La irresponsabilidad Ante el volante De ahí Derivaron Muchísimas Publicidades Que En varios Otros lugares Del mundo No pondrían Jamás En la televisión Pero eso es un poco Cagado Porque la gente Ve cosas turbias En el cine En las series Y en un comercial Que simplemente Les estaba diciendo Algo O sea Que cagado Quizá la más llamativa Sea esta que te presento Aquí y ahora Como me gusta decir Por primera vez Subtitulada El español Para ti Mira A ver Pues el formato Muy chiquito La pantalla Se ve muy chiquita ¿Por qué? Puta madre A su madre ¿Con quién está bien? Otra madre Notificación de mierda Ah Su madre Casa en playa Todo quiere Oh ya Ahora Oh pero Para Todo lo que dijo Salamere Para resumirlo Un ¿Y qué es? Todo eso que dijo Que se parecía A una frase Para un ¿Y qué es? Bueno Sigamos Pero que Ya no entendí A ver Yo tengo lo que Ay Cagón Ay Se mamó Si el video Te gustó Por favor Dale pulgar Arriba Y compártelo Conmigo Qué huevada Se mamó La verdad es que No me decepciono Al final Buen mensaje Buen mensaje Pero responsabilidad Volante Debe ser Pero Ah no Yo creo que es el Cinturón de seguridad Porque Este ¿Quién huevón Hace esto al volante? Pues me vienes Debe ser una Como Una policía Para que te internes Huevón O para que trates Tratado de parejas Terapia de parejas Ahí tape Uy me quedé mirando Otro punto en mi cuarto Bueno ya creo que Hasta aquí nomás El video de hoy Chicos Me despido Para siempre Nada mentira Chau 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 Chau